Una pregunta. ¿Quién sabe lo que estos chicos quieren? Estas cosas vienen de sus ojos. Estos animales son originarios de Europa, pero han sido introducidos a otras partes del mundo, convirtiéndose en especie invasora e incluso plaga. Son generalmente herbívoros, por lo que te lo puedes encontrar en tu jardín, más comúnmente en la noche porque es cuando están más activos. Y aunque no son venenosos y son inofensivos, no te recomiendo que los toques, porque pueden contener parásitos en su babita que te pueden transmitir a ti. Y pues no manches, qué asco. Ahora, lo que está pasando en el video y en esta imagen de aquí, es que estamos observando a dos babosas haciendo el delicioso, haciendo la reproducción. Lo que hacen estas babosas es que se ponen bien románticas, comienzan a cortejarse en el suelo y después se suben a una rama de un árbol, donde van a enredarse y van a empezar a bajar muy lentamente a través de un hilo de baba muy denso. Mientras enrollan y enrollan entre sí sus apéndices reproductivos, que es lo azul que ven en el video y en la imagen. Estas babosas son hermafroditas, por lo que ambas van a estarse intercambiando posespermatozoidems. Posteriormente, después de la reproducción, van a separarse y eventualmente una de las dos va a perder su aparato reproductivo. O sea, se va a quedar sin pi... Ambas, cada una por su lado, después de la reproducción, van a poner sus huevos en algún sitio. Ahí por allá, escondidos. Y pues ya ahora vas a tener más babositas. ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor!